Me propusiste investigar sobre la familia de Alf, los Tanner. Los Tanner. Así que vamos a ver el antes y el después de estos tan queridos personajes. ¿Y los Ogmonic? No, eso no lo traje. ¿Los vecinos? No, traje solo la familia Tanner. Ah, solo la familia Tanner. Los personajes principales de Alf. Ahí tenemos una breve introducción para ponernos en tema. Qué sujeto más agradable, Alf, ¿no? Ay, me encantaba. Para darle de alguna manera continuidad al Martes Retro que tanto nos entusiasma. Ayer estuvimos jugando con los útiles escolares. Y hoy vamos a hablar de los personajes de Alf. Traje la intro, el opening de la serie para recordar cómo se arrancaba. Y recordar a Willy, el papá de esta familia, interpretado por Max Wright, justamente. Que es el único que ha fallecido, lamentablemente. ¿Qué puedo creer? De la familia Tanner. Ahí la vemos a la mamá, Annie Shiden. Bueno, Kate Tanner, justamente. Andrea Elson, que fue la que interpretaba al personaje de Lynn Tanner, la hermana mayor. Y lo tenemos a Brian Tanner, el hermanito menor, interpretado por Benji Gregory. Y su Artudo. Artudo, que era el gatito. Bueno, ¿qué fue la vida de su Artudo? Y ya va a dar muerto. Se lo comió Alf. Siempre se lo quiso comer. Porque el último capítulo dijo, esta es la mía. Y se lo comió. Bueno, vamos a ver. Arrancamos por Willy. ¿Quieren el padre de familia por Max Wright? Murió, Tanito. Murió hace bastante ya. A los 75 años falleció, lamentablemente, Max Wright. Esto fue en el 2019. A los 75 años. Bueno, igual joven. 26 de junio de 2019 falleció, lamentablemente, padecía cáncer. Pero tuvo otras complicaciones a lo largo de su vida de fama, luego de lo que fue la serie Alf. Si les parece, tenemos una plaquita para mostrar el antes y el después. Ahí está. Bueno, la presentación, la familia Tanner de Alf. Y nos vamos a las imágenes de Max Wright. Ahí está. Para verlo. El antes y después de Willy. Y otras fotitos más. Si quieren las podemos dejar dando vueltas mientras yo les cuento. Me caía muy bien Willy Tanner, Clarita. Pero te digo, o sea, la careteaba re bien porque él odiaba salir en Alf. La pasaba muy mal. Lo contó en varias entrevistas. Lo había leído eso, es verdad. Vamos a la info personal. Max Wright nació un 2 de agosto del año 43 en Detroit, Michigan, los Estados Unidos. Antes de Alf tenía una carrera bastante estable en lo que es el teatro. También había actuado en televisión, en cine, con apariciones en algunas producciones más chiquitas. Buffalo Bill, Cheers. Pero bueno, durante su tiempo en Alf fue el mayor pico de fama que atravesó Max Wright a lo largo de su carrera. Pero luego de la serie, luchó con muchos problemas personales incluyendo adicciones y se informó sobre su dificultad para lidiar con la fama repentina. Te voy a contar algunos detalles. Es que muchas, perdón, Clarita. En muchas de estas series se da esto, que son actores que no son primera línea y de repente toman... Pasan de que no los conoce nadie a ser una celebridad. Trabajaba 18 horas por día. Claro. Claro, imagínate. Era un trabajo difícil y un poco desagradable, fue lo que dijo en alguna entrevista. Tal fue lo mal que la pasaba, que en el último capítulo terminaron de grabar y él agarró las cosas y se fue. O sea, ni dijo chau. Y se agarró las piñas con Alf. Ni siquiera, eh, abrazo, qué lindo, hemos terminado el rodaje. No, agarró las cosas, se fue, no se despidió con nadie y una vez estaba tan asado que agarró a la marioneta de Alf. Por momentos era un actor, en el disfraz de Alf, pero por momentos era una marioneta, ¿no? Cuando aparecía atrás del sillón, cosas así, era un muñequito. Él se lo agarró a piña a la marioneta. ¿Viste que te dije que se agarró a piña a la marioneta? No, no, no. Era cantado. No, 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 no. Es que Alf se lo gastaba mucho, era... Era pesado. No está bien, no lleguemos nunca a la violencia, pero era medio denso algo. Sí, no quería saber nada más con la marioneta, con nadie, la estaba pasando re mal al último. Bueno, pero ganó muchos dineros, muchos dólares, gracias. Sí, pero aún así no consiguió la felicidad. Pero la plata no es la felicidad, Sofía. Tal cual. Para que lo sepas. El dinero no hace la felicidad. Para que no vayas a pedir aumentos. Mira. Así te sé. No, para él no será la felicidad, capaz que para mí sí. Yo considero todo lo contrario. Cada uno contrará su rumbo. Mira el príncipe de Arabia. Pero bueno, con las adicciones, con el alcohol, con las drogas, y lamentablemente termina falleciendo de cáncer. Esto fue en el año 2019 y él tenía 75 años. Bien. Y 75 años tiene actualmente Annie Sheehan, la mamá de la familia Tanner, Kate Tanner. Así que vamos a mostrar el antes y el después de ella para que veamos cómo está hoy en día. Vamos a ver ahí a la madre. Ahí tenemos las fotos más actuales que se conocen. Porque ella no es un personaje tan mediático, ¿no? Da entrevistas en el programa de televisión, ni tiene redes sociales, ni nada. No, cero. Annie Sheehan, nacida un 8 de enero del 1949 en Portland, Oregon, Estados Unidos también. Antes de Alf había actuado en otras series de televisión como Simon & Simon, Hill Street Blues. Y después de Alf continuó actuando en algunas películas, series de televisión. Pero su carrera en ningún momento volvió a alcanzar la misma prominencia. Esa es la hija. Ah, la hija de ella. Claro, no, 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 la hija de la serie. Ah, por eso. Sí, sí, traje la foto de un reencuentro que tuvieron hace poquito ellas dos con la actriz Andrea Elson. Han pasado los años, ¿eh? Que era la que hacía de Lynn Tanner. Han pasado los añitos, sí, chicos. Se retiró de la actuación en la década de los 90 para enfocarse en su familia. Ha mantenido un perfil muy bajo desde entonces, muy reservada sobre su vida personal. Y ha evitado la atención mediática en gran medida. Así que poquitas son las fotos que tenemos de ella en la actualidad. Esa, esa era la foto de madre e hija de la familia Tanner. Y nos vamos a ella, a Andrea Elson. Vamos a compartir las imágenes de la actriz, de la hija mayor de los Tanner. Ella interpretaba a Lynn justamente en la serie. También oriunda de los Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York. Nacida un 6 de marzo del 69. Después de Alf actuó en algunas películas y series. Bueno, ninguno hizo un carrerón, ¿no? Básicamente los puso tan arriba de esta serie que después no lograron alcanzar la misma notoriedad. Ha pasado con muchos de varias series de esa época. Sí. Actuó en series como What About You, Step by Step. Y en la década de los 2000 ya directamente se retiró, se enfocó en su familia. Veíamos unas imágenes con el marido, con los hijos. Y enfocarse directamente en proyectos personales. También mantiene un perfil muy bajo en redes, en lo que son los medios. Así que tampoco es que hay muchísimas fotos de ella dando vueltas en internet. Esa no sería la mejor, ¿no? Esa ahí la enganchamos complicada. Cualfito Páez. No, pero una preciosa mujer. Sí, muy linda. Muy linda mujer, ¿eh? Bueno, y nos queda Benji Gregory. Y nos queda más chiquito. Ajá, Benji Gregory es el nombre del actor. Y es el que interpretaba al hermanito menor de la familia Tanner, Brian. Brian. Tenemos ahí el antes y el después para ver cómo le ha pasado la vida. Uy, nada que ver. A Brian, ahí lo vemos. El más chiquito de toda la serie. Modelo 78. Nacido en Panorama City, California. Ahí vemos las imágenes del antes y después. Me dio parecido a vos el pelito en esa foto que pasó. ¿Cuál? En esa no, en esa no. En la anterior. En la anterior. Ahí me dio el pelito. Sí, sí, por lo canoso decís vos, ¿no? No, por el jopito hacia el costado. También. Y ahí, mirá, es Elvis. Ahí no, ahí no se parece a vos. No, pero nada que ver, hermano. Bueno, tuvo después de Alf, chico, como todos, papeles muy menores en lo que fue su carrera dentro de la televisión y el cine. Y en la década del 2000 también se retira de la actuación. Ah, pues sí, claro. Ninguno siguió laburando de actor. Es que debe ser muy difícil para ellos superar tremendo éxito, ¿no? Le deja la vara altísima. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.